Que haya paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, que haya paz en la humanidad, que la paz nos reúna, que la paz nos hermane, construyamos un mundo de paz. Somos hijos del Criador, volteados somos, no tenemos la voz, que vivir en los mundos de paz. Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, hasta la humanidad, que la paz nos reúna, que la paz nos hermane, construyamos un mundo de paz. Desde nuestro corazón, la pregaria, la beso, no queremos nada más, que vivir en los mundos de paz. Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, Paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, que haya paz entre tú mismo. Ven Señor Jesús. Que haya paz en la tierra, que haya paz en los pueblos, que hacia la humanidad. Que la paz nos enguña, que la paz nos engañe, construyamos un mundo de paz. Que haya paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz en los pueblos, que hacia la humanidad. Que la paz nos enguña, que la paz nos engañe, construyamos un mundo de paz. Que haya paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, que hacia la humanidad. Que la paz nos enguña, que la paz nos engañe, construyamos un mundo de paz. Una vez más en silencio, sin el teclado. Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, que hacia la humanidad. Que la paz nos enguña, que la paz nos engañe, construyamos un mundo de paz. Con el teclado, con el teclado, con el teclado. Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, que hacia la humanidad. Que la paz nos enguña, construyamos un mundo de paz. Paz en el cielo, que haya paz entre pueblos, que hacia la humanidad. Paz en el cielo, que hacia la humanidad.